Hola Hola Oigan Nadie esta conectado Oigan Voy a esperar a que se conecte un poquito mas de gente Porque en verdad Quiero platicar con ustedes un rato Creo que es importante Y me dio un poco de pavor hace rato Que llegue a los ensayos Y como que todos mis compañeritos Me empezaron a contar lo mismo Voy por agua en lo que se conecta Todo mundo Y nos aventamos este chismecito Que quiero platicar varias cosas con ustedes Bueno Punto numero uno Hoy desperté con la noticia De que estamos Porque yo siempre digo estamos Porque Pues somos como un equipo bueno Osea siempre lo hemos sido Desde que esta en cualquier reality Pues no es que yo haga las cosas sola Sino que ustedes también hacen el 50% de la chamba Entonces Estamos nominados a una categoría En los premios Miao Que me pareció Me sorprendió demasiado Este Creo que yo les platiqué el año pasado lo que pasó De que pues me condicionaron para ir Y no me invitaron a la alfombra y eso Y pues me robaron un premio que era mío Nunca supe por qué Entonces pues pensé que Pues no sé Que a lo mejor ya no me quedían ahí O no sé Digo Cada quien Este Y pues resulta que ahora yo estoy nominada Entonces Lo que yo pienso hacer es Pues voy a hablar Osea siempre lo he dicho hablando Se entiende la gente Y hablando real Como son las cosas De que ok Osea Me están nominando por relleno O porque O puedo poner a mi gente a A votar y así Y va a ser Este Real O La neta que me digan Güey no Pues la neta es que nada más te pusimos Porque te pusimos Ah muy bien Yo sin pedos Este Gracias a Dios ahora el trabajo no me falta Había veces que pues yo tenía que hacer Algunas cosas Como temporada número 832 de Acapulco Short Porque una necesitaba el dinero Y dos Pues no tenía la carrera que tengo ahora O no tengo la línea de skin Que era la línea de ropa La línea de fajas Y necesitaba el dinero Gracias a Dios ahora Puedo elegir los proyectos Que a mi me gustan Y los que yo quiera hacer Entonces Si a mi me condicionan Para hacer algo Güey Chao Osea no lo necesito Espero que llegamos a un Super, super, super acuerdo Porque yo pues la verdad Es que no le doy No le muerdo la mano A los que me dieron de comer Y siempre lo he dicho en entrevistas Pero pues vamos a ver Como esta la onda por ahí Y si yo ya les avisaré Para que nos pongamos con toda A ganar ese premio Que la verdad es que Creo que está cool Y los participantes Que están conmigo en la eterna También está cool Uno Dos Oigan Yo llegué a Hoy a los ensayos Y me contré a mis compañeros Este Y todos me empezaron a decir De que Oye que pego con tus fans No se que Que les empezaron a mandar cosas A ver Quiero Explicarles algo Que deberían Ustedes saber Pues porque yo lo he puesto Mucho en mis historias Y yo Por mi cabeza Pensó Osea será que estoy Permitiendo Entrar demasiado A la gente En mi vida Y les estoy mostrando Demasiado Entonces yo no puedo decir Que no hagan ciertas cosas No se Por eso estoy haciendo live Yo Manelic Me llevo muy bien Con todos mis compañeros Los amo Los adoro Que no haya ido A su cumpleaños Osea es un tema Medio tonto Pero es importante Que yo no ha ido A su cumpleaños No es culpa de nadie Tienen que entender una cosa Mi mood En este momento Yo soy una alcohólica Alcohólica Y lo saben Si yo salgo Yo regreso a mi casa Al otro día A las 5 de la tarde Echa mierda Y es algo que no quiero Ahorita en mi vida Yo estoy entrenando Mucho en las mañanas Después me voy a los ensayos Después tengo que hacer Mil contenido Para todos Mis productos Tengo que hacer Que si los envíos Que si las influencers Que si esto Que si el otro Que si juntas Cosas que ustedes no saben Todo el día estoy en chinga En la noche lo único que quiero es dormir Y los fines de semana No quiero salir Entonces empezaron a mandar muchísimos mensajes De que mi mejor amiga Mi mejor amiga Ella es mi mejor amiga Desde antes de que yo fuera famosa Llevamos siendo amigas 15 años Y ahorita están tirando mierda O están tirando hate De verdad No está cool O sea no está cool Porque ustedes no No conocen El 100% No está cool Que le empiecen a tirar hate O que le escriban a mis compañeros De que Obviamente mis compañeros Pues no es como que les van a hacer caso Además de verdad Están perdiendo su tiempo No sé si Si son hates Míos Y lo están haciendo por molestar O sean fans Pero si son fans De verdad No se confundan pajaritos Porque las cosas No son así Ustedes también no pueden venir A decirme Con quién juntarme Con quién no O sea Y dicen De que muchísimos mensajes De que es que Mane no fue a la fiesta de Oscar No, no fui Porque no quiero tomar Porque puedo hacer otras cosas con Oscar Le dije Que te de una comida Y al otro día El domingo Yo estaba en comando Con mi amiga entrenando ¿Por qué está mal eso? Explíquenmelo O sea ¿Qué me está haciendo de mal? Estamos haciendo contenido Para mis fajas O sea No traigo el mood de fiesta Entonces Neta No vayan por ahí O sea Ustedes creo que se están confundiendo Bueno Retomar un tema Que a lo mejor Y no quería Como comentar mucho Porque ya pasó Ya Superado Pero es un ejemplo ¿Yo para qué quiero amigos famosos? Mierdas Que al final Llevan años sabiendo Que por ejemplo Mi ex novio me ponía el cuerno Con cada vieja Que se le ponía enfrente Y no me decían nada Y yo organizaba las cenas Y iban a mi casa Y yo organizaba los viajes Y yo les ayudaba Y yo hacía todo por ellos Y fueron una mierda conmigo No los odio No tengo problemas con ellos No nada Pero ¿Para qué quiero ese tipo de gente en mi vida? Yo depuré mucha gente en mi vida Y estoy super feliz con la gente que estoy ahora Entonces Please No se metan en eso Porque la neta Si es super molesto O sea Cuando me mandan mucho hate Y así Yo intento como Ignorarlos Porque si yo hago este tipo de cosas Es como darles más fuerza Pero de verdad estoy confundida Si son mis fans O son hate No entiendo por qué están haciendo eso Uno Dos Otra cosa que tiene que ver con lo que estamos hablando Si yo Carlos Es un chico super guapo Super lindo Super buena onda Pero no es mi Es mi pareja Ajá Ojo Es mi pareja Pero no es mi novio No es mi novio Él puede hacer Decir Hablar Cogerse A medio México Si quiere Y no tienen por qué Si lo ven con alguien O os pone otra cosa O sale de pie O lo que sea De que Ay Molestarlo No es mi novio Créanme que Saben Que yo Cuando yo tengo algo con alguien Se me nota Se me nota luego Luego Y yo tengo una linda amistad con Carlos Yo No, no estoy diciendo que sea marica No, es hombre Pero yo me sé llevar con muchos hombres Porque tengo muchos amigos maricas Entonces A lo mejor Y de repente Que yo lo estoy abrazando Soy muy empalagosa O soy de que Yo soy así O sea, eso es Sea mi novio No sea mi novio Llámele putería Llámele ser coqueta Pero eso no significa Que sea mi novio O que yo tenga algo con él Entonces También No sean así Y no lo chinguen con eso O sea, por favor Se los pido de la manera más atenta No está cool Igual a Kelvin El otro día El otro día me escribe Hola, bebé ¿Cómo estás? Yo me llevo muy bien con Kelvin O sea No sé Yo estaba diciendo, por ejemplo De que Ay, ay que quiero abrir OnlyFans No sé qué Fue algo que se me Así, ¿no? Y entonces Kelvin Se pone a platicar conmigo Y me dice Mira, bebé Le dije Dame tus razones Y yo te doy las mías Y me empezó a dar sus razones No, o sea Es mi amigo de verdad Yo platico mucho con él Pero no es mi novio Y si él le habla A Cristina Austase De que yo le contesté Lo de que plantitas Y eso Eso no significa Que no le pueda hablar O sea Él le puede hablar A quien se le dé Su regalada gana Aún así fuera mi novio Entonces No está padre Ese tipo de A esa se me secó la boca No está padre Ese tipo de hate De verdad Me da mucha hueva O sea Se me hace absurdo Igual saben que yo Cuando soy perra Soy perra Y hablo Y critico Y digo Pero no está bien Porque es mi gente O sea Están molestando A mi gente Eh Insisto Carlos es súper guapo Puede salir Con quien sea Si yo llegara A tener una relación Con él O yo Créanme Que se los voy a decir Oigan Eh Ese hombre es mío Au Pilas Pero no es así Eso Eh Lo de los miau Mañana bailo Tenía tantas cosas Que decir Mañana bailo Este Pues espero que Que me apoyen Ni eso Y nada Creo que era Lo de los A ver Por favor Quien esté conectado Que le haya dicho Los mis O sea Lo que quería decir Me puede soplar Que es lo que me Hace falta Dale para el OnlyFans Sabes que Lo pensé Demasiado Lo pensé Demasiado A lo mejor Y si yo hubiera Hecho OnlyFans Cuando terminé De Acapulco Shore Dices ¿No? O sea Yo tengo un rato Ya No haciendo Acapulco Shore Este Si yo lo hubiera Hecho terminandito Digo Pues que masa O sea Ya me han visto Todo Ya estoy así Mi imagen es así Pero Pues ya Ya he madurado He cambiado mi imagen No que cambie mi imagen No quiero cambiar mi imagen Siempre voy a ser la misma loca O sea La esencia Solo que Ya Ya sé cómo explicar Quiero hacer cosas diferentes Entonces Pues creo que con el OnlyFans Me iría como No Hagas eso Me iría Que No papi Ven Por favor Está limpio el sillón Está limpio Entonces Siento Que Iría como Un retroceso No sé Exacto Ya estoy más madura Y pues ya no quiero hacer Esas cosas Este Y ya Creo que era lo único Que les tenía que decir Ay Es que porque soy tan frita Se me olvida todo No, no, no Ve Aquí me acaban de poner De que no les hagas caso Es para joder A tus amigos Sí, pero no está padre O sea Neta No No está nada padre Y yo sé qué hago con mi vida Y yo sé con quién me junto Y yo sé lo que hago Y a lo mejor Que Obviamente No Pero a lo mejor Y me vuelve a pasar Lo de que A ver Tampoco voy a decir Soy Ay Súper buena Y eso No Pues yo también Le hago cosas a la gente Y Pero Si me vuelve a pasar De que De que le dejo de hablar a alguien No empiezo a hablarle Es mi pedo Y yo sabré Qué hacer Y yo sabré No mames Jacito Porque justo Justo ahorita Que estoy haciendo un like O sea No No puedo creer Es neta Estás muy Toro Parece que lo haces a propósito Este Ya Bueno a ver Mira No sé por qué Quiero jugar Con una bolsa No Ya Bueno Eso Bailo mañana Este Aclara que no ¿Qué? Cero Obvio no voy a decir eso Estás loca Mago y clips Este O será No estoy segura Bueno Tal vez después Tenga algo que decirles Pero bueno Importante Vamos a recapitular Como en la escuela Para ya irnos Uno Carlos no es mi pareja Déjenlo en paz Puede hacer lo que se le dé Su regalada Gana Dos Dejen a mis amistades En paz Tres Si no me ven de loca De fiesta Que me encanta Me fascina No hay cosa que me guste más Que la fiesta Si no estoy en esas Es porque quiero estar juiciosa Quiero tener un cuerpo bien No quiero tomar alcohol Yo soy reborrachales No quiero Quiero Estoy bien cansada ¿No saben? Estoy muy cansada Pues yo no estoy acostumbrada A estar tan 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 así Entonces Por favor No molesten a mis amigos Se los pido de la manera más atenta No molesten a Kelvincito No molesten a Carlos Eh Y ya O sea Me ponen Hacen bonita pareja Pues sí A ver Dice Si no te gusta Carlos Tienes que ser honesta con él Y dejar de ser tan empalagosa Porque eso se ve feo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea Yo A ver ¿Neta creen que está mal? O sea Yo soy así Soy así Güey Cariñosa O sea Está mal ¿Creen que confundo a la gente? Yo no creo O sea Si tú hablas con una persona Y le dices Güey No Solo vamos a ser amigos Su puta madre Y así Güey Elías Yo también te amo Te adoro Vi que estás conectado Desde hace rato Te extraño Como una maldita perra loca En Brahma Eh Mane Amiga Ni pongas jaja Porque este live Es para defenderte a ti Ay Es tan tonta mi amiga Que me pone jajajaja Jajajaja Amiga Estoy hablando de ti Daphne O sea Fue Exclusivamente Para hablar de ti Bueno ¿Cómo te llevas con Dani? No sé quién es Dani ¿Qué Dani? Aclárame ¿Qué Dani? Saludos Cha 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 La 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 Oigan Está divertido Siempre que hago Lives Digo Ay Ya voy a hacer más lives Porque está Lives No sé Porque no puedo hablar bien Igual cuando digo Mawiklis Jajaja A la Mane La andan Shippeando hasta con el vagabundo Si no se pasen O sea Igual Cuando salía con otro wey Que neta No lo voy a mencionar Porque pobre hombre Se lo acabaron ¿Qué más les da? Es mi culo No es su culo Si yo Quiero salir un día Con un wey Otro día con otro wey O no quiero salir con nadie O quiero estar de empalagosa Con uno Con otro Lo veo así Es mi pedo Cuando yo les diga Oigan Este es mi novio Pues ya Y si les digo Este es mi novio Que me empiecen a comparar Es que este está mejor Que tal Es que está mejor Chinga Pues consiguete tú Entonces el que está mejor Y a mí déjame con este Porque es con el que yo quiero estar O sea No porque me empiecen a decir Ay no No mames Les voy a decir Ah no Si a huevo No ¿Sabes qué mi amor? No Me encantas Me fascinas Pero ya no voy a andar contigo Porque la gente dice que no O al revés Ah ¿Sabes qué Carlos? La neta es que no me gustas wey Pero como le gustas a todas las niñas Porque pues es guapo Pero a mí no Entonces voy a andar contigo O sea Ya Por favor Dejen vivir a la gente Y este Y más a mis amistades Porque me Ay Ya habíamos hablado de eso Te voy a decir Por qué te dio un follow Porque tú Dejaste de subir Cosas mías Porque me tenías en el exilio No voy a decir el nombre Pero sabes perfectamente De quién estoy hablando Y tú Solo subías cosas De Voldemort Y yo te dije Ay pues ya estoy en exilio ¿O qué? Y entonces como Nosotros no queremos ver Absolutamente nada Porque no nos interesa De lo que esté haciendo Voldemort Pues Por eso Pero no te preocupes Ya te van a dar follow otra vez Bueno Eh Eso Estamos Mañana Bailo Los quiero ver ahí Y les voy A decir Cómo me fue En esto Pues mira Yo no sé si Si está bien o esté mal Que les esté contando esto Pero pues ya les Ya les contaré Este Cómo me va A ver qué me dicen Los Las personas De De MTV Y pues ya les digo Echémosle huevos O sigamos bien enfocados En las estrellas bailan en hoy Que cada vez se está poniendo más cabrona la competencia Porque entran viejas más perras Están bailando chingón Entonces Les cuento Y nos ponemos a esos A esos Goodbye Ok Tengo algo que hacer justo ahora Los amo Los das Adoro Y Verga no puedo dejar de leer Como que me quedo así como Lela Evelyn ¿Qué? Evelyn es tu mejor amiga No mi amor Es mi mejor amiga Eh Bueno Goodbye Ahora sí Échenme la mejor vibra Evelyn es mi mejor amiga No importa Ah Eh Échenme la mejor vibra Para mañana Oigan ¿Saben qué también les quería decir Que me pasa como súper raro? Ah no Nada No sé ¿Qué pasó con Pablo Montero? De verdad No sé Ahí va otro ejemplo Bueno No porque No sé Es que ya voy a empezar a decir cosas Que no tengo que decir No sé qué pasó con Pablo Montero La verdad es que yo no le hice nada Igual de que Güey Si me invitan solo para ir a Comer Chupar Fiestas Y eso Güey Ya ¿Saben que enfiesté tanto? Salí Tanto Y cuando tú empiezas a hacer eso Por trabajo De verdad que se quitan las ganas Y yo quedé muy mal de Acapulco O sea En cuanto a fiesta Digo No quiero No quiero No quiero No quiero Escojo muy bien mis batallas Eso de decir Ay pechín su madre Vamos por una chela No Yo ya no hago eso Échenle la culpa a la edad Échenle la culpa a que ya enfiesté demasiado Échenle la culpa De que Mi cuerpo Ya no lo recupero como antes O sea antes decía Ay puta Me voy de vacaciones En una semana Y en una semana me ponía bien No güey Tengo 32 años Ahorita me tengo que preparar Tres putos meses antes Para llegar bien a unas vacaciones O estar flaca Ya mi cuerpo no reacciona igual La cruda ya no me da de dos horas Y me voy a chupar Y ya no Me tira un día entero En mi cama Y al otro día estoy Super pájaro piedra De que me hablan Y estoy así como peteja Entonces Bueno Bye Los amo Chao